Cuando un recurso de revocatoria se declara con lugar, el estado de las líneas cambia de adjudicadas a impugnadas ante la administración. Una vez resuelto el recurso para continuar con el registro del segundo acto de adjudicación, el estado de la línea debe cambiarse nuevamente a anuladas, pendiente de readjudicar o definir estado final. En la pestaña procedimientos ingrese a la opción cambio de estado de línea. Digite el número de procedimiento y seleccione el botón consultar. Seguidamente ingrese al ícono L. Observe que el estado actual de las líneas es impugnada ante la administración. Proceda a cambiar cada una de ellas a anuladas, pendiente de readjudicar o definir estado final. Y seleccione Aplicar cambios. Una vez procesados los cambios, seleccione Regresar a procedimientos. Seguidamente, ingrese a la opción Adjudicación. En el ícono A, ingrese y de inmediato Registrar acto de adjudicación. Llene los espacios que el sistema le solicita. Fecha del acto de adjudicación, publicado en la Gaceta Sí o No, fecha de comunicado y el texto del acto de adjudicación. Se guardan los datos y seguidamente, en el ícono Editar del acto de adjudicación 2, Seleccione Agregar adjudicatario Complete los datos del adjudicatario que el sistema solicita Se busca el adjudicatario por número de cédula jurídica o parte del nombre Se guardan los datos Y seguidamente se ingresa al ícono Ver líneas En la opción Agregar línea Complete los datos Con la línea 1 Y proceda a guardar Continúa con los datos de la línea número 2 Cuando termina de digitar y guarda la información Notará que se actualizó de manera exitosa el estado de las líneas Pasando al nuevo estado de readjudicada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.